La Universidad del Magdalena desarrolló una jornada de transferencia de conocimientos a profesionales y técnicos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, en la que se brindaron insumos y herramientas sobre el manejo de la plataforma de monitoreo del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, CPEC. ¿Qué es el CPEC? Es decir, que aprendan a manejar, aprendan a buscar la información que se está generando en esta plataforma del CPEC. Y hoy lo que estamos es haciendo la migración de todos esos datos a AUNAP propiamente para que iniciemos todos los funcionarios a manejarla desde cualquier región y podamos atender las solicitudes de la comunidad respecto a la información que recopila este sistema de estadístico pesquero. Las cosas importantes de esta capacitación es el traslado ya, nos llevamos a nuestro sistema en Bogotá, todo el CPEC. Antes estaba alojado aquí en la Universidad de Magdalena, ahora lo tenemos en Bogotá y estamos haciendo hoy la prueba de fuego, porque estamos entrando todos al tiempo a hacer las mismas preguntas, cada uno en su región, y vemos cómo el sistema está funcionando bastante bien. También es importante que todos los funcionarios de todas las regionales empecemos a hablar en el mismo lenguaje de estadística y de calidad de estadística, porque eso nos va a ayudar a que desde las regiones prestemos un mejor servicio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.